Hola amigos, vamos a hacer hoy rostro femenino en tres cuartos, entonces comenzamos distribuyendo nuestro espacio, comenzamos con un círculo y este contorno trazamos una línea sin hacer detalles, la barbilla, la parte inferior de la mandíbula y unimos aquí, aquí iría la oreja, esa sería nuestra estructura, en esta parte ubicamos de esta parte a esta, una línea curva, que sería la línea media del rostro y hacemos una división menor y mayor, que ya la hemos hecho en otras ocasiones, menor y mayor, nuevamente el espacio menor y mayor y nuevamente menor y mayor, el menor siempre en la parte superior, esas serían las divisiones fundamentales, aquí trazamos el cuello y los hombros, yo voy a estilizarlo un poco, hacer el cuello un poco más largo, bueno y vamos a comenzar trazando el ojo, el ojo muy sintético, aquí está el puente de la nariz, por el momento no me ocupo de él, y trazo un ojo, el párpado y la ceja, puente de la nariz, veo la distancia que existe del puente de la nariz a la curúncula lagrimal y trazo el siguiente ojo, estoy dibujando un poco de lejos para mantener las proporciones, la ceja, ahora aquí con curvas, ubico la punta de la nariz, en esta parte, el orificio y la aleta de la nariz, el arco de cupido, el tubérculo, el labio superior, labio superior, labio inferior, depresión, labio mentoniana, y listo. Aquí tengo que hacer algunos cambios, la mejilla, la fila, la frente, vean que respecto a mi primera estructura, hice algunos cambios importantes, algunas modificaciones, los contornos están muy duros, utilizo rectas, aquí voy a tener mucho cuidado, tengo el ojo, entonces ubico el nacimiento del cabello, también en la parte superior, si tengo que hacer modificaciones, las hago desde luego, si esto me quedo muy pequeño, el oído, modifico, para que no me quede tan apretado, y ahora con líneas muy geométricas, un poco duras, empiezo a resolver el cabello, no me importa darle el dinamismo, eso serán etapas posteriores, sino simplemente marcar el contorno. Ahora, las líneas muy duras tienen una ventaja, es que nos permiten dibujar con mucha exactitud. Ahí está aproximadamente, la raya del cabello. Ok, hago mi trazo con un lápiz rojo, borro, a que solo quede una línea fantasma, lo sigo percibiendo, yo tengo que exagerar a veces mi trazo, ustedes pueden hacerlo más ligero, tengo que exagerarlo para que sea visible en el video, pero normalmente al dibujar hago mucho más suave mi trazo, para no tener que borrar tanto. Voy a hacerlo yo con pluma, ustedes pueden hacerlo con lápiz, les recomiendo también que se familiaricen con la pluma porque les da seguridad para entintar, pero si se sienten todavía un poco inseguros, les recomiendo que hagan el ejercicio con lápiz. Bueno, mi primera etapa es con una vista de totalidad, con una vista sintética, ahora paso a una vista detallada, comienzo mucho más analítica, la curúncula lagrimal, la pupila, el ojo lo voy a dejar con todo el detalle posible, entonces pongo el brillo del ojo, la pupila, el iris, todo está muy detallado. Aquí con las pestañas, obviamente tenemos que exagerar ligeramente la pestaña, hacer unas pestañas. La parte superior va de grueso, se va adelgazando hacia este lado y ponemos también el párpado inferior. La ceja. Voy a pasar a este lado, también la curúncula lagrimal. las dos pupilas tienen que salir casi del mismo tamaño. Comienzo primero con el brillo, después la parte más oscura, sombra en la parte superior y el iris. Voy a pasar a este lado. Después empezamos a calentar. Venga venga comunidades. Venga abritura. Venga y listo. Venga. Venga orten bölapsa. Es como ya élui, voy a enseñar, la inteiro, adoro calzadora. Gracias por ver el video. Muy bien, ahora cuando es femenino no utilizamos un mayor número de curvas, la nariz masculina la hacemos más correctas, hay que procurar no dejar muy agresivo el orificio de la nariz, hacerlo suave. El filtro y los labios. Los habíamos hecho demasiado duros, vamos a hacerlos más blandos con curvas. Nuestro primer trazo es duro, es rápido. Ahora lo hacemos mucho más detallado, más cuidadoso. Vamos a dejar aquí el brillo del labio inferior. Y recomiendo hacerlo este un poco más claro que el superior. El superior lo remarcamos un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer arrepentimientos. Lo que vamos haciendo, por ejemplo, yo bajé un poco el mentón. Estaba un poco pequeño. Esta parte la redondeo a su vez. Y esta parte alrededor de los ojos, voy a hacer... la meto en un elipse. Esta parte más hundida. Igual que esta. Recuerzo algunas zonas. Igual acá. Una sombra. También una sombra en la parte inferior de la nariz. ¡Gracias! 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 Vean la relación que tiene la nariz con el oído. ¡Gracias! 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 No quiero hacer un video de más de un mismo video. largo, entonces trazo algunos contornos del cabello, me alejo para mantener las proporciones, ya había hecho un trazo inicial y el resto lo voy a hacer con cámara rápida para que el vídeo no salga demasiado largo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y después van a ser por mitades, mis trazos son largos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero nos va dando seguridad. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Hasta el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.